¿Qué les pareció el partido? ¿Cómo la estrategia no funcionó? ¿Qué comentarios tenés para hacer? Sí, a ver, estuvimos planificando este partido toda la semana. Nos vamos contentas. El resultado no es favorable, pero la actitud me parece que no se negocia. Y nosotras peleamos el partido desde el minuto cero hasta el 45 de segundo tiempo. Ellas pudieron convertir recién en una jugada de tiro libre, pero bueno, contentas porque dejamos todo y bueno, en el próximo partido esperemos conseguir los tres puntos. Bueno, muchas gracias.